¿Qué te parece hacer bajo la carrera? Ya sabe, solamente a la mancha. Ok. Yo soy más rápida, yo soy más veloz. La imaginación es la facultad del descubrimiento preeminentemente. Es lo que penetra en los mundos nunca vistos alrededor. Los mundos de la ciencia. Adalo bien. Si bien es cierto, la rapidez y velocidad son dos magnitudes que suelen confundirse con mucha frecuencia. Pero recuerda que la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado por un móvil son dos magnitudes muy diferentes. La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Como puedes observar, las matemáticas están relacionadas en estos conceptos que se aplican en nuestra vida diaria y en todas las ciencias. Espero verte poder ayudar a entender estos términos y mostrarte por qué me interesa en la ciencia, siendo un área en la que no somos muy impulsadas por la sociedad. Pues aún existen prejuicios a nuestro género en diferentes ámbitos en los que nos podemos desentinar. Soy Charlize Vallejo Vera y fue un gusto poder mostrarte lo que puede hacer una niña y mujer en la ciencia. Hasta la próxima.